Se cayó del vehículo motocicleta hasta el asfalto y al caer fue impactado en su humanidad. Él es Ángel Enrique Solórzano. Se declaró culpable del delito de homicidio imprudente. Estamos conscientes de que vas a renunciar a un juicio en la ley público que ya no va a haber pruebas y que ello implica la aceptación de responsabilidad penal de tu parte. Sí, estoy de acuerdo. ¿No estás siendo amenazado, intimidado por persona alguna? ¿Es voluntaria tu aceptación? Sí, es voluntaria mi aceptación. El joven conducía una caponera en la que iban más de seis personas. Desafortunadamente uno de ellos, Sergio Enrique Arias Sánchez, se zafó. Al caer fue impactado por otro vehículo. No sobrevivió. Clausuramos anticipadamente juicio. Declaramos penalmente responsable a título de autor al ciudadano Ángel Enrique Solórzano. Al aceptar la responsabilidad de los hechos, se procedió al debate de pena. El acusado no portaba licencia de conducir en el momento que ocurre el hecho. Por el día de hoy, pues en este caso, lamentablemente, quedan niños que siempre van a esperar a un hombre que llegaba y todo. Yo le pido a usted que valore y que le imponga la pena de cuatro años de prisión. Voy a solicitar a usted, verdad, que le otorgue el beneficio de la suspensión de la pena a favor de mi representado. Después que la defensa pidió la libertad del acusado, la fiscalía, el procesado y hasta la esposa del fallecido reaccionaron. Vuelvo y repito que el cumplimiento igual se da en el sistema penitenciario y que aquí no hay resarcimiento de daños. Le pido disculpas, pues, y hay un Dios que vive que yo no quise hacer nada. Para mí, él es culpable porque él no llevaba papeles y él, desde el momento que él sabía que él iba así, él no fuera montado más pasajero. Y yo pido la pena de cuatro años. Es una tragedia para todos los implicados. El culpable tiene un hijo con discapacidad y es el sostén de su hogar. El difunto, también era cabeza de hogar, dejó a cinco hijos, solo con su mamá. El 26 de septiembre del 2024, en el barrio Ariel Darce, distrito 5 de Managua, ocurrió la desgracia. David Solórzano, lo que se vive.